Todavía no me explico cómo cabe ese culito en ese traje No se fila en su convicto de amiga, ninguna paga peaje Ma' yo resolví nuestros pedailles Quiero que te montes en mi vieja Hoy vamos a ser maldades Fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje Hoy vamos a ser maldades Fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje Suena, yeah Casaste chavo en ropa de diseñador Percina conmigo en ropa interior como es mucho mejor Te imagino, bro, si ahí estaba bajo el sol Se caliente a vapor, en la de huella terror Veinticuatro siete dispuesta No piensa bajarle a la fiesta En su bolso carga la yesca Siempre tonadita la fresca Abierto su escote Pa' que la vean y la note Que la miren y no la toquen Me tiene gastando los toquen Mami, ve y dile que es lo que Hoy vamos a ser maldades Fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje Hoy vamos a ser maldades Fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje No le gusta que la ceden Tiene su ticket y nada deben Yo adicto a ella y ella adicta a los weekenes Mara mía, mi combo conmigo viene Se mueve más que una triper de gillen Activa solo de noche Son todas loquitas con el doce Pa' modelar no necesitan poses Ella lo enrola, pasa y no tose Todavía no me explico Cómo cabe ese culito en esos trajes No hace fila y su compito Deja amiga en ninguna paga peaje Ma' yo resolví nuestros pedajes Quiero que te montes en mi viaje Hoy vamos a ser maldades Fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje Hoy vamos a ser maldades Fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje Que se jodan los de amigos de tu encuentro pa' quitarte el caje